El problema de Rüdiger que el Madrid deberá controlar, los pondría en aprietos. El Real Madrid ha hecho oficial el fichaje de Antonio Rüdiger. Muchos lo pintan como un fichajazo y vaya que lo es. Es un jugador que puede marcar muchísima diferencia, que viene de ser clave en su etapa con el Chelsea y que ahora da un salto más en su carrera. La afición madridista está muy contenta y así lo han expresado en redes sociales, pero el alemán tiene un problema que podría pasarle factura con el Madrid e incluso metería a los merengues en aprietos. ¿Falta de calidad? ¿Mal defensa? La cosa no va por ahí, Gambetero. Rüdiger ha dejado claro que es un defensa muy potente, difícil de perder la marca, pero tiene un detalle, su carácter. Un jugador muy impulsivo que de pronto se vuelve loco y puede cometer alguna falta infantil y meter en aprietos a su equipo. Con el Chelsea lo vimos en varias ocasiones. Es muy complicado predecir cuándo actuar así. Uno pensaría que esto sucede cuando va perdiendo, pero no siempre es así. A veces solo lo hace por impulso. Incluso varios rivales ya saben que es temperamental y lo terminan por provocar para condicionar el partido y que le saquen alguna tarjeta. Muchas veces no se habla de estas acciones porque no estaba en un club tan mediático, pero ahora llegando a un equipo como el Madrid, los reflectores están a la orden del día. El propio defensor ha confesado, estando aún con el Chelsea, que le encantaría haber jugado con Pepe porque sus estilos de juego son muy parecidos. Aunque para él Pepe es aún mejor, aquí les dejamos las declaraciones. Sabemos que Pepe no es muy querido por los rivales en la liga, porque como lo dice Rudiger, salía muy motivado como él lo llama. Pero sin duda es un jugador con talento. No por nada sigue estando en un nivel brutal con más de 37 años. Rudiger se debe de cuidar porque su temperamento también puede provocar que el odio hacia él vaya creciendo. Estas actitudes le pueden jugar muy a la contra, porque tanto la prensa española como los rivales en la liga estarán esperando este tipo de errores que lo pueden poner en todos los medios y ser señalado partido tras partido, como en su momento ocurrió con Pepe o incluso en algunos momentos sucedió con Sergio Ramos. Quedaba de lado su buen nivel o la calidad que tenían ambos, porque lo estelar y llamativo para los medios o los rivales era su juego brusco y poco limpio en algunos momentos. Según los medios españoles, el alemán llega para ser titular haciendo dupla con Militao y así regresar a Alaba a su posición natural, lateral por izquierda. Será importante ver cómo Rudiger consigue controlar sus impulsos gambeteros, porque Militao sigue siendo joven y en algunas ocasiones llega a fallar. Mucho de su nivel llega a depender de su compañero en la central. Cuando Varane no estaba bien, Militao también lo resentía y terminaba fallando, así como con Alaba también sucede. De pronto el austríaco sale en un mal día y Militao también llega a fallar bastante. Con Rudiger se tiene la ventaja de que es experimentado, pero volvemos a lo mismo, llega a ser muy impulsivo. ¿A qué se debe que de pronto parece que pierde la cabeza? Seguramente es por el estilo de vida tan complicado que vivió en su infancia. Si no has visto su historia, en la descripción te dejamos el link de este video, en donde hablamos de su vida y todo lo que llegó a su cruz. Un defensor muy aguerrido, siempre buscando proteger a su portero y su arco. Sin duda alguna, Rudiger tiene mucho talento. Esperemos que tanto el Madrid como él puedan controlar su temperamento y no le jueguen contra.